El fremortuorio sorprendió a los habitantes de la calle cuarta de la ciudadela Nueva Kennedy, en el norte de Guayaquil. En la parte superior en una hoja tenía una leyenda que indicaba, esta señora es la madre de la dueña de esa casa. E inmediatamente llamaron a la Policía Nacional. El cadáver fue retirado por la policía de criminalística. La propietaria de la funeraria mencionó que solo cumplió con los trámites, pero que había un valor por cancelar en el cementerio, hasta que apareció el hijo de la oxisa. La hija de la fallecida me dice, niña, hágame un favor, ayúdeme ahí, yo ya mismo le mando el dinero, o la persona que se va a hacer cargo del sepelio de mi mamá, le digo, perfecto, no hay ningún problema. Pero este joven ha ido y ha sacado el cadáver, de todas maneras es hijo, nosotros no podemos impedir, pero este joven ha ido, ha dejado el cadáver tirado, por lo que el joven no tiene los 300 dólares, 380 para la exhumación. La señora de tercera edad vivía en esa casa ubicada en la cooperativa Francisco Jacome, en el norte de Guayaquil. Aquí conversamos con su hijo, quien nos contó los motivos de por qué dejó a su progenitora en un féretro en la calle, en la ciudad de la Nueva Kennedy. Ella sabía que yo lo llevaba, ella sabía, yo se lo dije, ella sabía, caballero, no es un regalo que le hago, ella sabía, ella vive ahí abajo. ¿Su hermana? Mi hermana vive ahí abajo, señor, no es que le botaba el cadáver, no que viajaba al extranjero, nada más. Según un informe policial, este señor contrató a un ciudadano con su camioneta para hacer el traslado, pero se le bajó cuando llegaron a la vía Daule, y como se lo pidió, el conductor lo dejó aquí, y él se desapareció, sin importarle la lluvia de la mañana de este jueves, y tampoco consideró de que alguien se lo podría llevar a otro lado. ¿No le dolió quizá dejarla en la vía? Me destroce el corazón, pero no puedo hacer más porque no tengo para sepultarla, señor. ¿Le faltaban cuántos, o sea, bien dólares? Me imagino 800 dólares. Más dable de la casa de ellas. Si adentro, no afuera. Me imagino que tiene que haberla entrado. Nadie la entró, la policía se la llevó. Imagínese. Sus vecinos están indignados, y aseguran que tiene algún tipo de problema psicológico, por el supuesto consumo de sustancias psicotrópicas. Ayer vino la funeraria, vimos un ratito, ha dicho que deja ahí, porque va a hacer pedazos, y le va a botar, y ha recaudado una plata por aquí, por la parte de abajo, y se está fumando, porque para mí, porque es un hombre que no tiene trabajo. En esta ciudadela intentamos obtener una versión de parte de la hija de la fallecida, pero no fue posible. Mujer de 90 años fue sepultada la tarde de ese jueves. Su familiar desde Estados Unidos y sus vecinos colaboraron para que ella descanse en paz. No le va a dar el último adiós a su madre. No le voy a dar ningún adiós, porque ya le corresponde a la hija. Informó Charlie Pisa.